Música 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 Bueno, hola colegas, acá estamos Continuando, grabando, lo que creo sería Parte 4, no sé Seguimos con Deadpool Nos hemos estrellado Uy, lo tiró a la mierda Creo que el vuelo Ha sido mucho Estarán muertos Metenle el dedo en el ojo al peludo Primero vamos a ver que pasa con ella Ay dios, están tan A ver Dios La verdad Necesitas saber más sobre este tapón canadiense Bueno, pulsa espacio Mi factor curativo procede de su ADN Así que es como mi gemelo Pero un bajito y empeludo y huele raro Me encanta que la gente le pida prestado al pájaro negro Tiene unas garras de ademantium chulísimas que lo cortan todo Incluido a mi cuerpo cuando le quiebro Ay, pero quiero... Mira, dios, que... Hola 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 Te vi una patada en la cabeza Oye Despierta mierda Despierta 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 Dios, que sueño pesado tienes Eso es porque el jugador sigue dándole el botón Eso es porque me gusta romper cosas fleshy con esta cabeza Eso es por salir en más cómics que yo Eso es por hacer que te quiera tanto Eso es por hacer que te quiera tanto Eso es por hacer que te quiera tanto Eso es por nunca llevarnos a la prom Eso es por siempre trabajar Eso es por ser corto Eso es por me golpear en el corazón Literalmente Eso es por nunca dejarme volar a Blackbird Excepto cuando lo he estrellado Eso es por ser el peor de wingman en la historia de Bro-man Eso es porque quiero ver que el jugador sigue haciendo esto Eso es por todas las chicas de gamer ahí Hey, me llamen Eso es por ser una total de maldita Ah, supongo que no se despertó Curioso Parece que estamos volviendo solo, chicos Parece que la siguiente sección fue diseñada con eso en mente Estamos solos Averigua donde está siniestro Ah, yo antes podría jugar con las chicas Ahora podemos ver si se despiertan ellas Porque si no se despiertan Eh, digo, vamos Guau, ¿es que es un sentinel? ¡Cierto es! Impresivo, ¿verdad? Puedes ver cómo pudieron destruir esta toda isla Populada con poderes de neutros Oh, gráfica, me llaman el solo No sé qué es eso Guau Vámonos Munición Ah, tengo al máximo Unos tíos Oh, mete algún seta en combos para efectuar catas pistoleros Exactamente Uy, qué bonito Uy, qué bonito Oh, qué bonito Oh, qué bonito Oh, qué bonito ¡Qué bonito! ¿Qué diablos fue eso? ¿Por qué así? ¡Ah, por qué lindo Si tampoco te confirmo No 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 Oh, no 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 ¿Qué? ¡Estoy hilarioso! Así que no te preocupes, por todo. Si no, ¿tú no se mueve? ¡Oh, hombre! ¡Zoomando a la mierda! Descubriendo mi cámara, jugador. Eso fue muy caro. Ahora, salte. Hombre, ¿es tu base primaria de transporte? Eso no puede ser eficientemente. Eso es el tipo que me voy a tomar primero. No me lo vas a alcanzar nunca. Oh, hijo de puta. No sabía que ibas a hacer eso. Ven, maldito gordo. Eh, ya lo hago mierda. Ouch. Oh, le rajé todo el culo. Ven aquí. Olé. Muere, panzón. Olé. 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 Oh, oh. El peor masacre montante de la historia. Ah pues, me quedo con la multipropiedad. Encima la pobre de vértigo que le dimos un tiro en la cabeza en la parte anterior. Bah, todavía no se como lo dividí, así que bueno. Pero pobre, la hicimos mierda. Ni siquiera la escuchamos hablar, no dijo ni una sola palabra. Solamente le pedimos un tiro y listo. Al menos la otra la había hablado antes de que se clave el fierro. Más gente que nos quiere muertos. Oh, en juegos, eso significa que nos vamos en la dirección correcta. No, 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 no. Recárgate. Oh, oh. ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Largo! ¿Qué piensas? ¡Sharp! ¡Mi vida! ¡Me odio esperar! ¡Oh, mierda! ¡Toma, hijo de puta! ¡Listo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi lo mataba! ¿Sabes que últimamente la mierda esa en los juegos así de shooter me suele pasar un montón? Eh... Estoy por matarlo y justo cuando una bala le queda para matarlo y se me acostan justo y el infeliz escapa. ¡Wow! ¡Eres un hombre幸és! ¡Esto hubiera tomado a la cabeza de la mayoría de las personas! ¡Claro! ¡Ven aquí, baby! ¡Toma! ¡Oh, Dios mío! ¡Te he encontrado! ¡Venga! ¡Buen! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Escéntate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡muy! ¡Oh, Dios mío! ¡No te vi! ¡¿De dónde crees que saliste?! ¡Lo queremos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo quiero mi vida, nada más! ¡No me importa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ja, ja! ¿Que vas a hacer ahora, grandote, eh? ¡Oy, hijo de puta! ¡Ole! ¡Oh, mierda! ¡Ataco, transporto! ¡Ataco, transporto! ¡Ataco, transporto! ¡Ataco, ataco, ataco! ¡Aus! ¿Estás jugando este combo así? ¡Lo va a hacer mierda! ¡Au! ¡Espera aquí! ¡Listo! ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¡No! ¡Que es un coloso! ¿Qué mierda es eso? ¿Quién cable es? Pulsa Son notas que viaja por el tiempo Surras criminales en su pasatiempo ¿Quién coño es eso? ¡Con música y todo! ¿Parece eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Con música y todo! Te decía Parece Kano el de Mortal Kombat ¡Cable! ¡Eh, dejo el tiempo! ¿Qué haces todo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? No nos vemos de que salimos juntos 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 ¿No nos lo reencuentras? ¡Wei! Tienes que escuchar la atención He venido desde el futuro ¡Oh! Para advertirte de un peligro terrible ¡Oh, Dios mío! ¡No nos vemos en la noche ya! ¡No lleva aquí ni 10 segundos! ¡Se lleno está dando el abrazo otra vez por su gordo hecha! Sinister tiene eliminado la patrulla y emitiendo una vez como la atención igual es lo mejor lo más importante es el tranquilo El survival del planeta depende de... Y todo depende de... Esto es lo que más importante Ahora, aquí es la parte crítica ¡Me aburro! ¡Ya! ¡Que hijo de puta! ¡Se pega un tiro! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso se puso! Así que... ¿Demos a Cable una nota? ¿Qué dice? ¡Mi corazón mecle! ¡Y aterrarte conmigo en el extremo! ¡Nos vemos en toda la ciudad! ¿Qué? ¿Qué diablos es Cable? ¡Darnos órdenes en nuestro juego! Por nada, si no llegas en una hora No verás a una mujer desnuda de enormes... ¡Picho que afirma ser tu más ferviente admiradora! ¡No vayas a aplicar otra vez! El musical le dice la verdad esta vez No podemos arriesgarnos Tiene un borrete de grande también ¡Allá vamos! ¡Encuentra tu admiradora! Esa que existe, de verdad ¡Vamos por los Pitch! Eh, digo, ¡vamos por la misión! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Run! ¡Oh, Dios mío! ¡Hay muchos! ¡Corre, capa puta! ¡Corre! ¡Odio que es un Transformer! ¡Ah! ¿Dónde mierda hay que ir? ¡Oh, qué bonito! ¡Por favor, atáquenme en todos! ¡Ataquenme en todos! ¡Háganme un Bugack! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó? ¡Yo huelo a la mierda! ¡Deja de darme con la puta metralleta! ¡No me vas a matar, cabrón! ¡No me pegues con esa mierda! ¡Ajá! ¡Me recuperé toda la vida! ¡Ahora soy inmortal! ¡Toma! ¡Ay, me cagó! ¡Uy, me tenés, pero ya! ¡Moríte, mierda! ¡Moríte! ¡Moríte! ¡Uy, que se movió todo! ¡Renano! ¡Ay, maldito! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No! 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 ¡Me quedan! ¡Oh, hijo de puta! ¡Odio a los de la metralleta esa! No menciones esto nunca ¿Y dónde? ¡Mira todos los que son! ¡Hijo de puta! ¡Eso no me molesta! Lo que me molesta son esos hijos de puta que se quedan allá atrás Mientras que estos me están distrayendo, los otros me pegan ¡Ah! ¡Gao! ¡ jaw! ¡ Jeżeli heayd marr gitu! ¡AH! ¡ wohoo! ¡No! ¡ NO! ¡ kalau os hice! ¡ez seat! ¡ez! ¡ah! ¡orangas escenas! ¡ize! ¡999! UY QUEDAJS! ¡UY QUEDAJS! ¿Qué piensas? ¡Está fuerte! ¿Verdad? ¡Uh! ¡Leñé la cara! ¿Qué pasa? ¡El infeliz que viene a disparar! ¡No viene ahora! ¡No te atreves! ¡Ah! ¡Mira! ¡Me estás esperando! ¡¿Qué carajo?! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Beney! ¡Hey! ¿Vocorto entregar con alguien más o menosEN? ¿Vuel pouring uno? No, 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 hijo de puta, me agarraron un super combo el cabrón. ¡Ah! ¿Y ahora qué, bitch? ¡No! ¿Qué carajo es lo que me está haciendo mierda? ¿What the fuck? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No me jodas que...! ¿Eh? No se que m*** paso, pero de la nada se minimizo solo y no paso nada No me aparecio nada, solo se minimizo Granada Le di a uno al menos Toma, listo Oh, no, otro, mano Vale, panzón Munición, munición, munición Encima creo que no tengo esa arma, no ¿Cómo que dos? ¿Dos gordos? No, 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 no Au Ah, la m***a Ah, la m****a Pobrecito Oh, déjenme Dejame Sean, nos acompañamos ¡Venga! Granada Más menos terapé Granada Granada Olé Ojo, mierda Ojo, mierda Me mató, que hijo de put... En cualquier modo Esto es tan cool ¡No tengo dos de estos malditos! Necesito una batería más grande ¡Hijo de puta! ¡Ah! Tomás, cagaste Granada 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 ¡Ni! ¡Ni! ¡No! ¡Déjame! ¡Ni! ¡Ni! ¡Hijo de tu fouls! ¡Necesito un punto! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Me cuesta un huevo luchar con ambos a la vez! ¡Recarguemos, recarguemos, recarguemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Recarga, vida! ¡Vida! ¡Ahí está! ¡Venga, mierdas! ¡No! ¡Movete, hijo de puta! ¡No te teletransportaste justo! ¡Bienes hijos de perros! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Mierda! ¿Cuántos boletos están en tu cabeza hasta ahora? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, un maldito slide! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si yo fuera una banca hota, ¿dónde estaría? Probablemente en algún lugar menos de 50.000. ¡Buen punto! ¡Vamos a hacer nuestro camino arriba! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Vengan! ¡Oh, mira, ahora subo! ¡Ah, por acá! ¡Adiós! ¡Adiós! La escopeta me gustaría. ¡Yeah! ¿Y qué podemos mejorar? Añade dos a las 15.000. Bueno, listo. Ya. ¿Algo para comprar acá? No, no, no. Acá. No, nada. Acá. 5.000. Incrementa. En un momento, esa es la recompensa. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Con mi nuevo arma! ¡Au! ¡Te cagiste a la mierda! ¡Me tenés pero podrido! ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hay demasiado! ¡Puta! Tratamos otra vez. ¡Eh! ¡Ay! No me jodas que me... No, 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 no. ¡Buen punto! ¡Vamos! ¡Aquí estamos! ¿Vamos a esa escopeta? ¡Mierda! Quiero... ¡Es una linda manera de cargar! ¡Me recuerda a la película de Terminator! ¡ Premiereшегоota, cargado así! ¡No granada no! ¡Mis ojos! listo no,no,no! de las armas, no! movete, 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 movete! hijo de puta, no te te la transportas cuando quiero que lo haga corre por tu vida una cosita ¡No es útil! Vamos hacia allá. Pero que mierda largo. Uh, lo manda a la mierda. Acá hay más cositas. Uy, como come. Ese maldito que está allá. Listo, a la mierda. Quedan ustedes dos mierdas. Ya, jodanse. Para mi primer date con una chica fan, ¿podríamos hacer italiano o mexicano? Mexicano. ¡Mexicano! ¿Dónde voy a llevar la primera cita a la admiradora? Tengo que subir... Pero ya no llevo ni en pedo de acá. No llevo ni en pedo ahí. ¡Mirá! ¡Uy, me cago! ¡Hola! ¡No, no! ¡De las armas no! ¡La puta madre! Encima con escudos y todo, la concha. ¡Ya lo maté al del escudo, no me di cuenta! ¡Mata al hijo de puta de las armas! ¡Matalo! ¡Listo! ¡No granada! ¡Hay otro! ¡Pero la puta! ¡Cómo los odio! ¡Listo! 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 ¡No rob Bodhackajaou, no te voy a matar! ¡Papá! ¡Me pude pasar! ¡Ese hombre puede volar! ¡Este hombre puede volar! ¡Ese hombre puede volar! ¡Ese hombre puede volar! ¡Ese es el fuego rápido! ¡Va a usar Lock-On para mantener una caja en él! Oh my god Mantén presión de X sobre un objetivo para fijarlo ¡Toma! 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 Me acabaron las balas, genial ¡Corre por tu vida! ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es esto? Esto se ve importante ¡Ay, maldito! ¡Ven aquí! ¡Maldita mosca! ¡Toma! Y ahora... ¡Maldita mosca! 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 Switche y countdown! ¡Maldita mosca! Siniestro está ahí arriba, el mismo capullo que se cargó al Lota que yo tenía que liquidar a un lado Summers Tengo unas cosas que saltar, no hay tiempo para saltar a la torre de seguridad Que no hay tiempo, decías, toma Bueno, ah, acá voy a cortar, así que esta sería la siguiente parte, pero bueno, acá corto Nos vemos en la próxima, gracias por ver, espero que les haya gustado, Deadpool y adiós ¡Suscríbete al canal!